La iniciativa de gobierno abierto es una iniciativa a nivel mundial en una red de gobiernos locales que intentan hacer innovaciones tecnológicas y tratar de que la participación comunitaria cada día sea más significativa en la democratización de los presupuestos municipales. Es de gran honor y de gran alegría anunciar a todo el pueblo hondureño y principalmente a todo el territorio del municipio de Villanueva el que esta iniciativa y esta red de gobiernos locales a nivel mundial haya aceptado a Villanueva como parte de esa red de gobierno abierto. Nos sentimos orgullosos porque estamos poniendo a Honduras en esta red que no estaba y como Villanueva estamos apareciendo. Una propuesta que hicimos, 55 municipios que hemos participado y que hemos sido aceptados. No es nada fácil porque ha sido una lucha fuerte, demostrar que somos un gobierno que rendimos cuenta, un gobierno que estamos intentando la participación de la comunidad en el desarrollo de este municipio, en los cambios trascendestales que necesita este municipio, también en la necesidad de crear herramientas tecnológicas que nos permitan llegar a la población. Junto a más de 140 gobiernos locales del mundo, Villanueva está siendo parte de eso. tratando de buscar más allá de las fronteras de este municipio, el desarrollo y el cambio de un territorio que lo merece tanto como el noble pueblo de Villanueva.